¡Ven de jugos! ¡Tragá cuando hay! ¡Geles! ¡Y David y Robles! ¡Buenos días, Geltusa! El día de hoy se viene una travesía. Estoy bien. No estoy nervioso, pero estoy ansioso, dices tú. Ya ahorita nos vamos a ir a Tepos porque vamos a ir a hacer lo de la ayahuasca. Me voy a cambiar y regreso. Pues ya estamos. Oigan, va a ser mucho frío porque va a ser en el bosque. Es un tipo un campamento, pon tú, porque vamos a tener que poner casa de campaña y todo eso. Ahorita ya llevamos muchas cosas. ¡Ah, pero por qué lloras! Ahorita te abro. Ahorita ya llevamos todo esto. Lo único que me da pendiente es que nos pidieron una cubeta. Yo estoy esperanzado que la cubeta no sea para hacer del baño. Y sea nada más por si mi amiga, cuando esté haciendo lo de la ayahuasca y quiere vomitar o alguna cosa por el estilo. ¿Tú me entiendes? Traigo la esperanza. Ahorita ya me hizo un cafecirri para llevarme. Y traigo aquí un chirris de pan buenísimo del Costco. Me encanta. Y vamos a ir por otra amiga y ya de ahí nos vamos a Teposlan porque va a ser el Teposlan este show. Así que vámonos muchachos. Pues ahora sí ya comenzó esto porque ya estamos aquí en el carro. Nada más vamos a pasar por la otra amiga que les digo. Y fuémonos. Ahorita para empezar ya se me están quebrando los labios. Y eso es bastante frustrante conmigo porque siempre, siempre, siempre se me secan cañón. Y estoy harto. Harto estoy, pero es lo que nos tocó a los guapos. No, nosotros parece que nos vamos a París. Un año. Saluda mi video. Tuvimos una confusión muchachos de mi vlog. Nosotros pensamos que era Teposlan. Y entonces decidimos poner el Waze a Tres Marías. Pues resulta que no es aquí. Es en Teposotlan. ¿Qué es para llevar y sin cuchara? Del otro lado. Me los como con la mano. Pedimos todo para llevar. Ya nos vamos corriendo porque tenemos que llegar once y media, pero vamos con tiempo. Regresamos por donde nos fuimos. Bienvenidos a Teposotlan, pueblo mexicano. Eso. Pueblo de droadictos. Ahí hay un Oxxo. No, güey. Aquí está muy mal, culero. Sí, no hay dónde pararme. Hicimos una paradita rápido en el Oxxo. Porque nada más quien va a hacer lo de la ayahuasca, pues es ella, Blandrea. Pero ya ni ni yo, ¿no? Entonces compramos una hielerita, pues para poner vinito. Pues dándolas a gusto. ¡Llegamos! Su reputa madre ese ahí en culerón. A ver aquí, derecho. Pues ya no, ya no dice nada. Puta guanga, madre. Pues derecho, ¿no? No, pero creo que derecho ya no pasa nada. Abierto para ustedes. Miren qué va a hacer ahí. ¿Qué, qué, qué? ¿Dónde venimos? Para la ayahuasca. ¿Aquí es para la ayahuasca? Sí. Ah, venimos. ¿En Carlos Galicia? Sí. Sí, ya está ahí. ¿Lo puedo dejar aquí o dónde dejo el carro? Sí, es un poquito adelantito. Ok. Y nosotros traemos hielera, copita, luces, sonido, iluminación. Luces y acción. Lentes para el sol. ¿Nosotros qué traemos, Jan? Ambiente. Nos vamos a bajar sin nada. Para que no nos den con cara de que pendejos. ¿Y por qué llenas de negro? Por como tu alma. Hola, buenos días. Aquí será nuestra área, ¿no? Sí. Esta parte. Bien, nice. A ver aquí. ¿Será que hay un río? En la madrugada nos volamos para ahí. Ah, no, no hay río. Hasta más seco que yo. Ya estamos poniendo... Ay, oigan, vean, le están limpiando cosas. Esperen, vean. ¿Va a hacer tu jala David? Oigan, ya. ¿Jala David? Ándale, sí. Tú no la jales. Ya, ya está. Espérame, espérame. No, no la jales. Que no la jales, perro. ¿Pues estás viendo que con trabajos la armamos? Sí, pero no están nosotros. Pues está medio vieja, pero bueno. O sea, necesitamos las... Estas madres, las varillas. Y esas no van abajo. Nos quedó bien. ¿Los otros no son los que van abajo? No. No, mejor yo traigo las maletas para meterlos y que las maletas no tengan las tajas y no se van a empezar a volar. Pues el sillón. ¿Cuál sillón? El colchón. O el colchón y de pedo cabezas. Sí, una cosa chiquita comparada con la de todos nuestros compañeros. Ah, bueno, esa no. Ah, no, esas no. Bueno, cualquier cosa. ¿Qué? 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 Ah, bebé, ya están llamando. ¿Qué fuerte? El de este. A ver. Eso. Tenía hecho su chamarra ahí. No, es el primer. Ay, qué amable. Yo nada más vengo a grabar. A mí no me están poniendo a trabajar. Yo nada más voy a servir para ponerle peso a la casa y no se vuelan a la chingada. Acuérdate. Es que la Yanivis viene aplicadita. Ella puso ya sola en la casa de campaña. Sí. Es que cuando vamos al colchón, no todavía nos quedamos en casa de campaña. Por eso, mamona. Sí, pero si no, písalo y... A ver, si no, yo porque yo soy el fit. A ver, sí. A ver, nada más grabé un chirris. Para que no digan que me ayude, ¿eh? Ya. Ya, ya. Ya terminé de inflar el colchón. Guay, sí me lloré, ¿eh? Buenos días. Soy el David del futuro. Yo ya viví la experiencia. Pero vengo aquí a contarte y a darte más contexto de lo que vas a ver ahorita. Como para que no te pierdas. En este punto ya terminamos de poner la casa de campaña y todo. Y ya les avisaron a los de... Pues a los chicos que van a consumir lo de la ayahuasca. Que tenían junta una reunióncita como para que les explicaran de qué va. Lo grabé, pero no hay nada interesante que les pueda yo dejar. Grabé súper poquito. Les explicaron que todo lo que van a vivir es normal. Que cada uno tiene su propia experiencia. Que hay unos que viven una experiencia muy bonita. Hay unos que no tanto, pero que al final termina siendo bonito. Porque terminas resolviendo tus problemas interiores. Que tengas guardaditos. Y les dijeron que la primera cosa que tenían que hacer es ir al baño. Sacar todo lo que tengan en su organismo. Y consumir dos litros de agua. Para eso tú tienes que llegar ese día con ayuno. No haber tenido relaciones sexuales esa semana completa. Y creo que ya. Creo que es lo único que te piden. Entonces, pues continuamos con el video. ¿Por qué? Porque cuando vamos a tener terapia con el psicólogo. Solamente es un apoyo. De lo que tú ya sabes qué hacer. Pero no puedes saber qué hacer. El mayor ejemplo es una persona adicta. Gracias a Dios si hay baño. Y está bien. O sea, mejor de lo que me esperaba. Eso. Y todo es aquí. Sí. O sea, no se van a algún lado como hacer otra cosa. No. Todo lo que hacen se hace aquí. Ah, ok. Ya. Sí. Y los acompañantes, porque nosotros también estamos aquí todo el día. Pues, hay unos que se van, luego ya me voy, luego regresos ya, después al otro día regresan por ellos. Nosotros nos vamos a un hotel. Sí. Ya lo pensamos bien, nosotros nos vamos a ir a un hotel. Que nos podemos ir a un hotelito. No, están pendejadas. Y pasarla a un hotel. No, ya tenemos la llave en tu carro. Y cuando te pongas bien loca. ¡Vámonos! Te damos un sope y los damos. No bajas de un verguero. ¿Con qué? ¿Te sentiste a gusto con lo que te dijo? A ver, acompáñame. ¿Qué te dijo? No, sí. ¿Por qué te he traído mi agua? ¿Qué te dijeron? Espérate ahorita, para que te voy a hacer una entrevista. A ver, ¿qué te dijeron? Bueno, me han dicho, me han explicado el funcionamiento de cada una de las medicinas que vamos a tomar. O sea, toman varias medicinas. Van a ser creo que seis. Seis medicinas diferentes. Cuatro hoy y dos mañana. Cuatro hoy. Cuatro hoy, dos mañana y el temazcal. Ajá. Y pues... Es que es dependiente de cada quien, de cada... Sus pedidos de cada quien. O sea, cada una vive cosas diferentes. Sí, claro, obvio. Unos más pesados, otros más ligeros. Otros más ligeros, otros lloran, vomitan y unos no. No sé. Puedo llegar a ver en ti la cara de alguien con el mucho y te voy a querer pegar y matar. Sí, escuché qué dijo eso, pero... Se supone que te tienes que controlar o algo así. No, no controla. Sí. Uy, tú eres bien loca. Yo no sé si esta pueda controlarlo, yo la conozco de ya tiempo. Yo la conozco de ya tiempo, chicos. Nos dijeron a los acompañantes que podemos... O sea, que de repente uno de ellos te puede ver y va a ver a su peor enemigo en tu cara. Y entonces que te va a querer matar. Te va a querer hacer daño. Ajá. Yo tengo que tomar dos litros de agua y yo solo traje esto de agua. Yo traigo, yo traigo. ¿Ah, sí? Sí. Ay, yo quería sin mí. Entonces que ellos se tienen que controlar, pero que tú, pues como persona que no se ha tomado nada y que está al 100%, corras por tu vida. No. No, pues que guardes la calma, que no va a pasar nada, que ahí están ellos para ayudar. O sea, estoy exponiendo mi vida. Estoy exponiendo mi vida, estoy exponiendo todo. Y ahorita vamos a tener una reunión, los acompañantes. Pues para que nos digan qué es lo que tenemos que hacer, cómo lo vamos a manejar, todo. Ay, qué arrepentimiento. Traemos una botella de vino tinto, que no sabemos si nos van a dejar consumirla. ¿A verás que por ellas? No, güey, a mí no, si no me estás hablando así, ahorita te vuelvo un vergazo. ¿Qué? Nosotros ya venimos a dormir. Güey, está teniendo un putero de calor aquí adentro. Y la Andrea me trae aquí su fruta, Dios mío, que está estúpido. ¿Y? ¿Nosotros qué traemos? Una botellita de vino. Sí, una botellita de vino. Y unas copas. Y ahora no lo vamos a chingar. Y traemos una gomita de Asi For You. Vámonos, ya la verga de aquí está haciendo muchísimo calor. Me estoy ahogando. Ay, no. Por la madre, ¿por qué venimos? ¿Quién nos mandó a traer? Puta gente, oquete. Está haciendo un chico de calor, güey. Esa casa vive cinco centímetros. Aparte, el techo lo tengo aquí. Ya ven, si no me falta mucho. Ay, no. ¿Por qué vine? Neta, ¿por qué vine? No, mames, güey. Tú estás bien perraúto, acostado y con la puerta abierta, oquete. Che mierda. Oye, saca esa cobrilla de la Andy para... De la Andy para... De la calle y aplaza. Ya ni, no, no mames, pásame mi tenis. Hija de la... Me van a decir que ahora qué. ¿Estás choco? Sí. Pero mi tenis lo dejaste ya a la mitad. Ya ven, tú mi tenis la mierda. Sí, para David. Andrés, ¿no crees que es bromo? Tú ya tragas de tu agua. Sí, güey. Y tú puedes de la dejo. Ahorita estamos aquí para que ya se tome dos litros de agua. Ahorita ya fue al baño. Se tiene que tomar dos litros de agua. Y ya no puede ir más al baño. ¿Qué vas a ir más al baño? ¿Al carro? Güey, tú puedes ir sola. Yo estoy acostado bien a gusto. Mami, pinche gente. Sí, traga cuando hay. Güey, ve tú. Con las chamadas. No, no, pero fíjate. Fíjate, creo que lo he hecho ahí. Pero aquí no puede ir. ¿A dónde cree que vino de vacaciones? No, ya sé que hace un buen día frío. Por eso no me quejo de estar en medio. Ajá, obvio. Sí, nosotros bien pendejos nos fuimos hasta bien. Bueno, pero yo traje mamelucón. Ah, yo traí mamelucón. Vamos a ver. Sí. Teniente, no podemos intervenir con él. ¿Qué les recomiendo? Hay que estar ahí arriba porque van a empezar a trabajar. Entonces, si ven que en este caso empieza a gritar y empieza a hacerla. Hay que dejarla. Es algo normal porque va a trabajar cosas que a lo mejor no trabaja en su vida. Entonces, no podemos. Vamos a estar llorando. ¿Dónde se pone a llorar o algo? Déjala, por eso somos nosotros, ¿sabe? Ahorita, después de la ayahuasca, ya no podemos estar con él. No podemos estar con él. Posteriormente, que hace que haga la ayahuasca, va a haber un periodo, ¿saben qué? Ya pueden acercarse y pueden estar con él, ¿sabe? Porque si no, vamos a interrumpir los procesos. Lo que hace una persona siempre es buscar cómplices. Híjole, tengo que enfrentar esto. A ver, ven, ayúdame. Y entonces no dejamos que la persona trabaje, ¿sabe? Entonces vamos a dejarle que trabaje. Si necesitan comer algo, es de algún lado. Igual aquí en ahorita. Hay comida y todo, les puede medir, es muy accesible y aparte... Ah, es un restaurantito. Bueno, estoy arriba. Ah, a gusto. Ok, sope. Gracias. Jan, pues nos llevamos nuestro vinito al restaurante. Y le voy a decir, oye, ahí en el restaurante podemos sacar una copita de vino. Y traemos... Y traemos... Pues le debes ponernos bien locos, igual que ellos. Se hubieran preguntado algo. No, mami, es que mi papá es igualito a Paolo. Ay, qué interesante, güey. Imprime esa foto y enmárcala en tu puta carro. Oye, te vas a la mierda tú y no te vas a dar de mi vino. Te vas a la mierda tú y no te vas a dar de mi vino. Te vas a la mierda tú y no te vas a dar de mi vino. Ya ve, dígame. Ay, qué coche, Dios mío. Ay, güey, eres bien mierda con los perros. Ojalá te muerda uno a la... ¿Sabes cómo va a ser coche, no? Sí, güey. Se orinó en esta... En esa mochila rosa, un perro. Y a ver si se va a ganar. Se orinó en la mochila de la Yanine. Y a mí me viene, putada. Como si fueran nuestros perros, güey. Se orinó en la mochila de la Yanine. No, es mía. Pues a mí me fue reindignada. Y ya van todos por la primer medicina. La primer medicina son unas pequeñas inyecciones como quemaduras. Y les van a poner veneno de quien sabe qué. En el brazo. Hay cosas que no les voy a poder grabar. Mira. De hecho, creo que no les voy a poder grabar mucho. Como tú, es que a veces se suben cosas falsas al YouTube. ¿Cuál veneno? Te voy a decir qué es. Se oye que nos acaba de decir el señor que era veneno de Yanine. No, te voy a decir cómo se llama. Es cambo. Me investiguen qué es cambo. Porque a mamás le dijeron cambo y ya. El cambo es veneno de vaca. Es como de sapo o algo así. Porque aquí hay un sapito. Veneno de sapo. Qué claro, hija. Pues es que tú. ¿Cómo sabes? Rape. Primero le van a poner cambo. Luego rape. Rape. Luego sanananga. Sanananga. Luego la ayahuasca. La ayahuasca. Y mañana el búfalo. Y mañana el búfalo. Con varios. Y luego el temazcal. Y luego el temazcal. Miren, voy a intentar grabar poquísimo. Miren. Esto es en el brazo. Ya. Le ponen cositas. Con tu tía que se está maquillando. Antes de que le pongan el ayahuasca. Suerte. Suerte. Eso. Qué emocionante. ¿Estás emocionada o no? Esa. Zapato penejado. Bye, suerte. Te queremos. No nos vayas a matar cuando nos veas cara de tus pobres enemigos. Créete que somos tus mejores amigos. Justo como lo vieron. Ya les hablaron a todos. Para empezar con lo de las medicinas. La primera que les van a poner. Se llama cambo. Es veneno de rana. O de sapo. Sigo sin saberlo. Pero no lo voy a investigar. Este te voy a decir para que funciona. Porque yo te traigo la información completa. Para recibir a la abuelita ayahuasca con el cuerpo limpio y desbloqueado energéticamente. Este está muy perro. Yo te voy a contar que les queman. Les hacen cinco quemaduras aquí. Te voy a dejar la foto de cómo está mi amiga. Porque ella sigue marcada de esas quemaduras. O sea, son cinco. Para abrirte. Para que sangres. Y entonces ya te limpian. Y te ponen en el veneno. Y entonces. Esto no se los voy a poder enseñar. Porque aunque sí lo grabé. Mi amiga vomitó bastante. A mi amiga le fue muy mal. Y si yo pongo esto aquí en YouTube. Me van a bloquear mi cuenta. Dime por favor. Claramente no lo voy a hacer. Pero fue algo muy fuerte. ¿Y esto para qué? Es pues para limpiarte. Para estar preparado por dentro. Limpio. Para recibir a la ayahuasca. Después de este proceso vino rapé. Que es un polvito que hay que inhalar. En este proceso mi amiga me dijo que no sintió gran cosa. Solamente poquita picazón en la nariz. Pero algo súper normal. Que sirve para armonizar y calmar cualquier emoción negativa. Y poder recibir a la abuelita con mucho amor. O sea. Pues espero la hayas entendido. Porque yo no entiendo para qué es. Después vino sananga. Sananga está muy cañón. Porque el sananga permite abrir el tercer ojo. Para que el encuentro con la abuelita sea mucho más claro. Esto que les hicieron. Les pusieron dos gotitas en cada ojo. O creo que una. Pues no sé. Si una o dos. En cada ojo. Y oigan. Arde un buen. Arde un chorro. Un chorro bastante. Pero dura como poquitos segundos el ardor. Y ves más perro. Eso sí nos dijeron. O sea. Estás viendo normal así. Ahorita como tú ves normal. Pero te echan esas gotitas. ¡Faz! Empiezas a ver los colores más claros. Empiezas a ver los colores más nítidos. Más iluminosos. Más todo que ver. Todo que ver. Y según esto te abre el tercer ojo. Entonces eso es ahorita lo que van a ver en este momento. Lo que van a ver en este momento. Es eso. Es ese proceso. No lo grabé. Tanto porque es un proceso de algo de sufrimiento. Pero de vómito. Pero de llorar. Pero de todo. Entonces vamos a ver qué grabé. ¿Qué pasó? A ver, ahora esto no se debe dormir. ¿Te vas a acostar o qué? Hoy sí. Te fue de la mierda, ¿no? Sí. Mucho. El primero me pegó muchísimo. Sí, sí. ¿Te quieres acostar? Sí, tanto. Tengo dos. ¿Te sientes mal o qué? No, no, pero ya se me pasó. ¿Y ahorita les hablan o qué? Sí, ya para tomar la ayahuasca. Ya nos dijeron que esto que vivieron es lo peor, nada más. Ah, sí. Que ya lo demás está de poca madre. Cuando. Que no te resistas, que tú te dejes llevar. Uy, pues yo creo que me dejé llevar mucho porque. Pero que tampoco te mames, Ana. ¿Y con las gotas qué sentiste? O sea, como arde un ardor muy fuerte, pero o sea. Nada. O sea, nada. Con el único que sentí hace mucho fue con el verificio de este. Pero así en chinga. O sea, cuestión de un minuto yo creo. Y estaba súper hinchadísima. Los labios lo sentí así. Mucho, mucho. Y no me podía parar. Y no me podía parar. O sea, vi el pasto y dije. Te tienes que acostar. Y me acosté y yo no me puedo parar. Y de hecho en el segundo que te ponen. Que es como inhalado. La, esta. Su esposa le dijo al lobo. Le dijo. No, yo le voy a poner uno más ligerito. Porque. Sí, sí. Sí, que también te van a poner menos. Menos de dosis de la normal. Ya ellos ya están en el proceso de la ayahuasca. Pero nosotros. Vamos a tomar un poquito. Como para que se pase el tiempo más. Pues más ameno. Con papitas. Papitas, todo. Uno hace lo que pueda para pasárselo a gusto. Y bueno, justo como escucharon. Ya ahorita ya empieza el proceso de la ayahuasca. Este proceso. Empieza cuando ya a todos se les quitaron. Todos los síntomas de estas primeras tres medicinas. Ya en este punto ya todos están bien. Ya todos se sienten bien. Ya todos todo good. Y comienzan con lo de la ayahuasca. La ayahuasca es un líquido. Como con hierbecita. Como que quién saqué. Que sabe entre café con tierra. No es nada intomable. No es que sepa asqueroso. No nada de eso. O sea, por esa parte si lo vas a hacer no te preocupes. Quiero hacer un paréntesis. Yo no estoy haciendo este video para que tú te animes. A hacer lo de la ayahuasca. Yo no estoy haciendo este video para recomendarte que lo hagas. En mi opinión. Y en mi caso. Yo no lo voy a hacer. Si alguien me dice lo recomiendas. Yo nunca te voy a recomendar algo que no está confirmado. Que es saludable. ¿Me entiendes? Y esto no está confirmado. Nada de lo que estás consumiendo. Ninguna de estos medicamentos creo. No están verificados. Que no te hagan daño. Así que esto no es un video informativo para que lo hagas. Esto nada más es mi experiencia. Y yo de metiche ir acompañando. El ayahuasca se dice que funciona para sanar cosas que hayas vivido en tu pasado. Rencores que tengas. ¿Verdad? Que hayas tenido en tu vida. Todo esto. Yo te recomendaría que primero vayas al psicólogo. Y ya si no puedes sanar todo. Pues ya si quieres. Tú. Si tú quieres. Pues ya vas a ver los de la ayahuasca. Mientras tanto. No. O sea. ¿Pero si vale la pena o? Pues son. Están en una pilota. Un poquito más. Y yo a mis hermanos y a mi papá los vi. Pero no físicamente. O sea los vi con símbolos. Y sabía que eran mis hermanos y sabía que eran mi papá. Y todo el tiempo estás escuchando la voz. Pero hay mucha gente que sí ve. Y la gente que tiene un nivel de conciencia más bajito. Todas necesitan lo material. Entonces los ven a ellos. Es como. Es como su mamá. Su mamá no los vio. Su mamá venía a verlos. Porque los querían ser hermanos. Y no los vio. Pero hay gente que sí lo vio. Pero se fue tranquila. Experimentó una riqueza muy cabrona. Y entendió que nunca los va a volver a ver. Ya pasó. A lo más fuerte de hoy. Mañana se viene algo más fuerte. Nos comentaron. Oye pero graba en la mini casita. Tras. Y ahorita vamos a ir a ver a la Andrea. Vamos a ir a ver a la Andrea. Porque ya. Ya podemos. Socializar. Vamos a ver cómo le fue. Ya estamos en la casa de cabaña. Son las 9.41 de la noche. Está haciendo un frío. Asqueroso. Aquí está la ayahuasca. Ay no te ves. Lo de la ayahuasca ahí está. Les vamos a contar más su experiencia. Pero mañana ¿no? Sí. Mañana para que ya esté. Pues toda la que. Todo lo que se vivió. Todo completo. Eso. Todo lo que se vivió. Pues lo vamos a contar mañana. Pero ahorita ya cenamos. Una fogatita muy a gusto. Y listo. A dormir. A dormir ya. Ahorita mañana nos levantan temprano. A cubetas. A cubetas. Mañana es temprano con botellas de agua. No es cierto. No mañana nos despiertan a las 8. Entonces ya a dormir. Pero a ver si podemos. Buenos días. Buenos días. 7 de la mañana. On point. Ese es un cagadero amigos. Está haciendo mucho frío. Nos estamos congelando la mierda. Y vean esto. De tanto frío. Hay gotas en el techo. Vean esto. Voltea la cámara. Miren. Ahí hay una. La mierda. No, 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 no. Y caen. Y caen en nuestra cara. Y nos congelamos a la mierda. Y nosotros estamos pues bien relativamente. Porque ahí al lado de nosotros hay un chico que no trajo cobijas. Y no le quisimos dar de nuestras cobijas. Porque pues cada quien quise ver es que con sus propias suyas. No es cierto. Si alguien, una persona le dio una cobija. Sí, vi yo en la noche. ¿Sí? Ajá. Le dio una cobija. Pero no mames. No va a poder con una cobija nada más. Se va a morir. Yo creo que ya está congelado. Yo creo que ya está congelado. Yo creo que ya vale verga. Y ya viene. La pinche cola. Bueno. Si no es por el momento. A dormir otra vez. Si no es por el momento. Y estamos esperando que le llamen ya a los drogadictos. Para que se vayan a la mierda. Ya este que viene es el segundo día. En este segundo día nada más van a fumar. Una cosa que se llama bufo. Que es una cosa súper fuerte. Súper fuerte. Es lo más fuerte de todo lo que han consumido. Y de todo lo que van a consumir. Grave. Sí, grave. Pero les voy a poner muy poco. Porque igual las reacciones eran demasiado bruscas. Para un contenido en YouTube. Y terminando de eso. Se metieron al Temazcal. Vamos a ver que se vivió. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y hasta aquí llegamos con este video Espero les haya gustado Pero para resumirles la experiencia de mi amiga En el ayahuasca Que es donde más experiencia se vive Ella todo el tiempo le acompañó un grillo Es que se escucha muy random Pero todo el tiempo le acompañó un grillo En todo este proceso Pero todo fue bonito Toda su experiencia fue bonito Todos viven cosas diferentes Todos al final se cuentan como lo que vivieron Y en ese grupo todos vivieron cosas muy positivas Nadie hizo nada fuera de lo normal Nos contaron que hay veces que Se hacen del baño Que hay veces que pasan muchas cosas Como que se sienten gatos Que rasgan el piso y hacen hoyos Así, hay experiencias muy locas Pero en este caso la verdad todo fue muy tranquilo Muy amoroso, muy de paz, todo que ver Y como acompañante Si tú vas a ser acompañante de alguien Sí ve Es una experiencia muy padre, muy nueva Nunca antes la había vivido yo Y me gustó bastante Pero ahora sí chicos No se les olvide darle like a este video Si es que les gustó Activar la campanita para que YouTube les avise Cuando suba un nuevo video Y suscribirse aquí a mi canal Porque ya pasamos los 5 mil Estamos por llegar a los 6 mil Todo que ver Todo que ver Muy so good Bueno chicos, sin más por el momento Nos vemos en un próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!